Música Muchas gracias a todos por venir. Vamos a presentar a Burgui, 22 años. Viene en cala ya de cedido, un año. Y bueno, jugador polivalente que conocemos todos. Bienvenido, Burgui. Buenas tardes a todos. En primer lugar, Nico, muchas gracias por esta oportunidad. Para mí es muy bonito. Es una gran decisión venir aquí. Es una gran oportunidad donde no la voy a desaprovechar. Cuando supe a través de mi representante saber que el Sporting me quería, la verdad que para mí no tuve ninguna duda en venir aquí. Es un club histórico donde se me da la oportunidad de jugar aquí y espero no desaprovecharla y aprender mucho y seguir disfrutando. Salió así y ojalá y este año consiga meter muchos más. Sea así o de otra forma, eso quiere decir que irá bien y ojalá consiga muchos goles. Bueno, ya tuve una conversación con el míster. Puedo jugar tanto de banda izquierda como detrás del delantero y yo trabajaré para ganarme un puesto ya sea en la banda o detrás del punta. Yo lo que quiero jugar ya sea en una posición u otra. Sí, ya sé que todo el mundo espera que dé un paso más al frente. Yo también lo espero. La temporada pasada para mí fue complicada, pero me sirve para afrontar esta con más ganas y con más motivación incluso. Y el Sporting me ha dado esta oportunidad y no la voy a desaprovechar. Sí, para mí el año pasado fue un salto ya importante. Subir de segunda vez a primera me ha servido para coger experiencia, para saber lo que es la categoría y para saber que no hay que estar ningún día mal. Todos los días a tope, cada entrenamiento a tope, seguir aprendiendo los compañeros. Y lo que tengo claro es que voy a dar el 100% cada día en cada entrenamiento y cada partido puede ser difícil el míster para que me incluya en el once cada domingo. Sí, cuando estuve con el Castilla en segunda dije que era el campo más bonito que había y este club no podía estar en segunda. Y la verdad es que nada me ha pasado. Lo pasé bien jugando aquí y tuve la suerte de meter un gol. La verdad es que es un campo que me motiva, que me ilusiona y me gusta y ojalá cada domingo le demos una alegría a la afición. Bueno, ya en el Madrid tuve algunos partidos que jugué de segunda punta y me gusta también esa posición. Sí, es verdad que prefiero jugar un poco escorado a banda izquierda, pero me adapto a todo y es decisión del míster y él sabrá dónde puedo dar lo mejor de mí. Bueno, sí es verdad que con Mascaret he tenido varias conversaciones y él me ha hablado muy bien del equipo, de todos los compañeros del club, de la ciudad. Yo lo tenía claro, pero también ha sido un impulso importante que él me diga todo lo que me voy a encontrar. Y la verdad que pasé el primer día, todos los compañeros genial y estoy muy contento de venir aquí.